Hola, soy Iván Ruiz. Bienvenidos a ProtegeoTV. Hoy quería dar una solución a todas aquellas personas que tenéis una ARCU con la llave antigua de gorjas de siempre, de toda la vida, la llave de castillo. Quería deciros porque últimamente estamos haciendo lo que es la transformación de una llave de gorjas a una llave de perfil suizo. Entonces existen varias posibilidades de colocar diferentes cilindros. Entre ellos está el Multilock en su 7x7, Integrator MT5, que es un cilindro muy bueno, es un gama alta, el MT5. Estamos colocando muchísimo el Queso 8000 Omega 2 Premium porque tiene sus 13 barras súper resistentes, es un grado 6 también, pero también hay un cilindro que ha pasado bastante desapercibido que está fabricado por Motura, que es un grado 6 y es el modelo C28 Plus. Es un cilindro de perfil suizo que vamos a abrir ahora y vamos a ver cómo es, pero ya es conocido porque se monta en la plataforma de las cerraduras Motura de barras o la serie 600, la serie 400 y está dando muy buenos resultados porque es anti-bumping, tiene su elemento móvil, es anti-ganzúa, anti-impresión, o sea, es un bombillo realmente muy potente. Entonces podemos actualizar nuestra cerradura de perfil suizo de ARCU con este cilindro que es un gama alta muy bueno. Entonces vamos a abrir qué contiene la caja y cómo es. La abrimos por aquí que está precintada. Seguramente me habré cargado la caja. Ah, pues no. Y aquí tenemos en primer lugar un papelito donde es la guía de usuario que te dice todas las características del cilindro, cómo se monta. Aquí están las llaves que vienen precintadas. Ahora las abriremos. Y aquí viene el cilindro. Es un cilindro, lleva así su pitonaje de acero. Vemos que tiene pitonaje superior, inferior, lateral, por lo tanto va a ser bastante difícil. Tiene el juego pertinente para que pueda actuar en la cerradura de perfil suizo porque muchas veces hay que modificar artesanalmente, digamos, la distancia, la anchura de la leva y el juego interno de la propia leva para que pueda actuar sobre la cerradura porque no es un cilindro, digamos, fabricado por ARCU. Entonces hay que modificar. Igual que la caja central. A veces hay que modificarla también según el modelo. Viene con su tornillo para sujetarlo. Y vamos a abrir las llaves a ver cómo son. trae su tarjeta de propiedad, igual que todos los C28, para el duplicado de las llaves. Y tiene su sistema matemático patentado de motura que lo que hace es que cuando alguien intenta manipularlo se bloquea irreversiblemente. Tiene elemento móvil en la punta de la llave, lo cual lo hace prácticamente induplicable. Y tiene sus hileras de pitones, el sistema matemático y la hilera de pitón. Es una llave resistente. Es una llave muy suave a la hora de accionarlo. Al menos por el motura. Ahora veremos el perfil suizo. Igual. Exactamente igual. Muy suave. Tiene el cuello largo, lo que le permite colocar un escudo de protección que es prácticamente indispensable para que nadie pueda manipular ni intentar meter el taladro, etcétera. Pues me parece que es un bombillo, al ser grado 6 que está a la altura realmente de los más altos de gama. Así que ya tenéis otra opción que relación calidad-precio está a la altura. Por favor compartid el vídeo, dadle a like y seguidnos en las redes sociales. Comentaros que estamos en la calle Montnegre de Barcelona, en el número 5 de la calle Montnegre, y damos servicio a todo Barcelona y cercanías. Así que, ¡protegéate! Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video.